¿Les gustaría tener una de estas cuentas con todos los skins? ¿Con todos los skins, todos los campeones y todo? ¿Les encantaría? Bueno, mal ahí porque solamente se lo dan los creadores de contenido de LOL Sigan deseándolas, va ¡Bobos! ¡Les falta calle! ¡Petes! ¡Les falta calle! ¡Sigan pagando por skins, bobitos! ¡Naaa! ¡Resorete!